De a poco el comercio se reactiva en las diferentes zonas del Cantón Santa Rosa. Quienes expenden mariscos del lado izquierdo de la calle Chávez Franco retomaron sus actividades, pero con ciertos problemas internos. Se los ha citado a todos ellos. Primeramente para que se comprometan a implementar los protocolos de bioseguridad. El otro punto es de que tienen que dejar completamente limpio el área de trabajo. Y el tercer punto es que se deben de respetar entre ellos mismos. Aquí hay un problema entre ellos. Acá no, acá nosotros estamos tratando de colaborar y aportar que ellos puedan llevar el pan de cada día a sus hogares. Pero les he dicho que si siguen habiendo problemas entre ellos, que no se llevan bien, o se faltan el respeto lamentablemente, vamos a tener que reubicarlos a todos. El espacio para cada comerciante es de un metro. Sin embargo, dos de ellos alcanzaron un espacio únicamente de 70 centímetros. Hay dos personas que no tienen el metro que era, que supuestamente se les da a todos, porque ellos llegan al último. Al llegar al último, pues nosotros les podemos dar un espacio que tenemos. Por su parte, los vendedores esperan socializar estos inconvenientes con autoridad competente para que los ubiquen de tal manera que no se vean afectados sus negocios. Entonces, como yo soy nueva, recién ahora estoy llegando, entonces el problema es que no hay el suficiente espacio, dicen, por lo que ocupamos la lubricadora. Pero por eso estamos hablando con el abogado, para que nos ubique bien, ubicados y nos marque y él mismo nos mida. Porque no entramos bien como es debido. Eso es lo que le estamos planteando, pero eso ya es decisión de él, porque si no vamos a entrar bonito, por más que las compañeras se reduzcan a 70. Además, esperan que una vez instalados sus ventas mejoren, pues indican que actualmente no generan ingresos que tenían antes de la pandemia.